ya veo otra raza que el compa catrín pues de hecho hubo una polémica en sinaloa hace poco que nos hizo pues un poco avanzar en cuestiones de que la raza nos ubicara un poquito más por lo que los que ya saben no quiero que anden con la bula no yo también quería preguntarle eso pero me daba pena porque dije no se vaya a enojar o acá si te enojaste de verdad compare bueno el propósito de nosotros es encontrar la casa de blu demo porque bueno a nosotros nos llegó la información esa pues que aquí en la rinconada estaba la casa donde se quedó era donde nació y se quedó donde tenía la foto el hijo y todo eso ya llegamos pero no está el señor no te lo no era invisible era un churro añor hey qué rollo mi raza soy el compa catrín directamente de san ignacio sinaloa donde andamos ahorita andamos paseándonos muy lejos del municipio muy lejos de nuestra tierra la neta y es un placer que pues la gente no esté recibiendo bien machín aquí nos encontramos aquí con mi compa choco y este estamos contentos un gusto que vengas acá a nuevo león y la neta de que vengas a o sea a un lugar que es muy antiguo pues acá yo creo que es de los pueblos más viejos de nuevo león o municipios pero que quedaron como en el olvido y de hecho a lo mejor ahorita tuve raza y todo porque es el día de la candelaria pero regularmente toda esta gente que está aquí vive en la ciudad y estas casas pues aquí vienen como sus fines de semana nomás y de hecho cuando yo no llegando fue algo raro porque veníamos en el carro y dice mi compa ese que pasaría para el pueblo porque hay un montón de raza a lo mejor mataron coche entonces por eso hay mucha alimentación de raza y pero podemos conocer un ratito un poquito más aquí y a ver si encontramos alguien que nos dio un poco más o menos una explicación aquí vamos a seguirle pelante tenemos un mercadito que se nos pega a ver que se nos pega a ver aquí no creo que bueno la gente si es que harán oye y loto tú eres de culiacán o eres de otro municipio de qué lugar eres nosotros pertenecemos a la zona serrana del estado de sinaloa el municipio de san ignacio y pues nos dio por hacer contenido y a la gente le gusta entonces la gente que de rancho puede siente identificada por con el con el de este con el trabajo que nosotros hacemos con los vídeos de ese rollo compa choco usted es nativo de aquí soy de un municipio de san nicolás san nicolás pero este lugar pues si de hecho aquí empezaron hablando de nativos aquí es donde empezaron nativos pero que eran desde este lugar oriundo de aquí si de hecho es esa esa casa que está allá es una hacienda pero que tiene 500 a 500 años imagínate o sea en nuevo león o monterrey tiene como 400 años de fundación de fundado esa hacienda es muchísima más viejas que la fundación de monterrey tengo 25 metros en la visada 400 años hasta para contarme mucho planeta esté aquí con el tiempo bueno cuando nosotros llegamos miramos la ciudad de monterrey pues es una es una sola parte no pero la zona metropolitana es decir antes los municipios estaban separados y ahorita ya todo casi casi pertenece a la misma ciudad lo que me ha contado no pues está haciendo muchísima gente que también viene por trabajo agua a estudiar y pues se hace muchísima gente acá y cómo ver la ciudad de acá un hombre pues yo bien asustado es la primera vez que vienes a nuevo león es la primera vez compadín de la vida porque la gente la neta ya ha habido otra raza que el compa catrín pues de hecho hubo una polémica y en sinaloa hace poco que nos hizo nos hizo pues un poco avanzar en cuestiones de que la raza nos ubicara un poquito más no pues lo que lo que ya saben no quiero que anden con la bula no yo la neta también quería preguntarle eso pero me daba pena porque dije no se vaya a enojar o acá si te enojaste de verdad compadre es que yo lo escuchado en chistes en chistes pero nunca lo he escuchado y de repente te va así como que bien acelerado y todo y digo a la mara esto sí sí se enojó de verdad esa fue la pregunta pero pero bueno pero si hay raza que hace eso no yo me he tocado conocer historia de una historia que se cuente la gente mi canal es algo de comedia y me gustaría platicarles esta anécdota bien perrísima una bello yo no voy a decir que un familia porque decían que un primo algo ese no pues tres de la familia ya viene de ahí quiere el amido por naturaleza una ocasión allá en el rancho se utiliza mucho si se está grabando bien porque en el rancho se utiliza mucho el cerco de cardones bueno en el rancho sembraban uno seguidito del otro en una en un cuadro como para hacer un corral un cerco y ahí unas personas unos viejitos ya estaban abuelos estos amigos tenían una puerta con candado y todo lo demás cercado de cardones y de este unos plebes vagos nuevos que más o menos unos 14 años este planeaban algo ahí que estaba estaba destinado porque ellos lo querían este tenían adentro los viejitos tenían bueno tener una mula y tenían una burra de tener una una yo que no eran dos mulas y una de una burra y los plebes traviesos de la neta lo de la cochinada los plebes traviesos ya con la plática de los viejitos de antes y ellos se le metió la 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 idea pues en la de la cabeza no va a creer que van y cortaron como cinco carones porque no pudieron abrir la puerta no pueden quitar que andaba gritaban como cinco cardones para sacar al animal y de ahí los espinados de las manos todo lo echaron con machete pues pero sacaron animales y se la llevaron a una casa a una casa desde otro de otro camarada de ellos que no estaba el dueño en ese rato andaba trabajando y metieron los animales adentro y la que recorté el colchón imagínate un animal con pezuña en el piso como va a caminar a mí me lo platicaron esa y yo me estaba mirando de risa cuando yo no había hecho porque de buena manera si es cierto tú eres no no lo hice yo que lo platicaron y metieron el animal allá tipo ahí se casaron los tres se casaron con animal una sola noche tuvieron fiesta y aparte se robaron dos patos después de la neta yo sí sí te creo porque era aquí cerca de donde estamos hay un municipio que se llama santa catarina y una vez me quedé en la casa de unos amigos y no me va a dejar mentir el dientes el tiro loco y varios que nos cotorreamos va y enfrente había una plaza y pues escuchaba donde donde un perro estaba ladriladre va y se me dice pues qué chingada está ladrando el perro va y ya pues se da cuenta donde estábamos nosotros estaba como una escalerita estaba la barda y donde está la escalerita pues estaba la puerta va de la casa ah pues ahí nos asomamos así va pues no vas a creer que estaba un vato acostado en la plaza güey así hay cuenta estaba así como la cancha no pero abajo estaba como la tierrita así como hacia abajo y estaba el vato se ha costado así y yo está con el perro y lo está agarrando te lo juro el vato se 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 bajó el el así como el pantalón más poco a poquito y ya y el perro estaba así lo ha hecho y luego de ver la broma y cámara vendiendo y el diente se acerca y luego le digo irá güey qué pedo estoy viendo bien o estoy o sea mal va y me dice no mames está agarrando al perro pues ella el vato ya ya pues el perro le andaba lambiendo alias el rifle estaba pasando la lengua por el rifle le estaba dando un limpiado o ya de repente de repente el vato como que empieza a agarrar al perro y lo empieza como a jalar va a también a darle carro le quería dar carro pero ahí llega otro cámara dice que también no el tiro loco va y luego irá a ese vato ya se va a amarrar al perro se lo va a dar y el batón y pues como estábamos en la barrita nomás hicimos y acuérdate que abrimos poquito el portón así nomás así y el vato empezó a pinche perro y se fue pero el vato como que ya yo creo que en su avión su avión pero sí sí fue así como una experiencia que dije a verlo de lejos es que hay gente con para que la manía 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 que no te puede hacer cosas tú eso es contranatural ahí dice la biblia ni hombre que se acuerde desde que tiene un propósito contranatural le van a heredar el reino de dios como funciona aquí este negocio cuáles son los precios los churros que son que le podemos agregar este son chorritos bañados de cajetas lechera chocolate este y el precio es de 40 pesos 40 pesos con 5 chorritos nosotros ya en sinaloa de este no tomo sinaloa nosotros pues somos muy doble sentido de más buscar carreta también de mucha y allá la máquina de churros no sé si la conozcan no queremos que nos presten también los churros de la sierra son diferentes no allá son diferentes también lo hacen pero con una bolsita bueno con una de estas curiosamente con un papelito eso es un churro de la sierra porque te voy a caer y pongan uno como que lo adquiere con el chelito con o con que esta lechera de chocolate a mí me pone uno a mí me pone uno con este pues sí el chocolate este está preparado la ventaja de cuando haces un vídeo hasta le echan de más y así lo está siempre así los de este bueno la punta en la punta ahorita ahorita andamos grabando a poco si sabía que por aquí vivía blue demon o no aquí según esto aquí vivía de blue demon pero andamos buscando lo que es el sordeal al sordeal si no se imagina si nos ve la de poli comprando churros está mal repasó le está preguntando sobre la casa de blue demon pues hay una foto del hijo que se tomó aquí con la ala madre el viento un ventajero de viento un ventajero de viento porque también hay un aeronazo de aire no a mí me gusta mucho con escarcha con escarcha yo me trae canela del ajolote de tener uno gato de los gatos no 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 lo estoy juntando yo llevo 3 yo llevo 3 lo que va el año Me lo gasto en el güern y el pedo. Muy bien. ¿Dónde anda? ¿Dónde dicen que es? Dicen que por aquí está, pero no la hemos visto. El propósito de nosotros es encontrar la casa de Blue Demon porque a nosotros nos llegó la información esa que aquí en la rinconada estaba la casa donde se creó él, donde nació donde tenía la foto el hijo y todo eso. Un señor ya grande, grande, ahí está en la esquina sentado en la mecedora. ¿Es el que está ahí no? Sí, sí lo vimos ahorita que está el señor en la mecedora. Ya tiene señales aquí. Usted siempre viene aquí al rinconado o no? Sí, desde que tenía nueve años. Nueve años, desde mis padres pues de aquí venía. No, pues ahorita le... Vamos a probar primero. Está entrando ahí. Está buenísimo. La neta. Se lució. Se lució. ¿La perro va? Está bien. Te hubiera echado unos piropos y no me iba a cobrar. Le hubieras dicho, te lo cambio por una historia. Y también aparte. Un día le eché un... ¿Cómo se llama? Le doy un toque un churro. Me manda ahogando con el azúcar, compadre. ¡Jajaja! Me lamentó bueno también él. Oye, compadre. Hay un churro de gente aquí ahorita. Ahorita, ¿ja? Lo de la... ¿Qué era? ¿Qué te dijiste? ¿Qué era? tiene la candelaria mira pero no sé toda la gente está parada viviendo es misa están dando ceniza? no, es misa ah, es misa ya me quedo todo el polverón y la ceniza y todo también la neta compa esa caja tiene que estar por aquí cerca vamos con el señor es que si habíamos visto al señor que estaba ahí mira compa gracias mira ahí le dimos oye si había visto al señor que estaba ahí en la esquina y todo pero no, pues es que como que me da pena de repente porque pues ya ves la gente de los ranchos de acá o los pueblos de acá de Nuevo León pues si la raza es como que vas a penar o así le da mucha vergüenza allá donde eres tú ven en una cámara y se les da pena o si se sueltan así no, no la neta ya compa la gente es muy entregada al trabajo no, no no como te diré no expone mucho la vida privada de ellos como le diré no se expone a redes sociales y uno sale del rancho y pues a uno le gusta ese ambiente pues entonces pues ahí ya genera un poco de de atracción también por ese contenido pero no todos allá hay gente que es matrera además así le decimos nosotros matrero el que es de rancho ya conoce lo que es la palabra matrera ¿qué es matrero? matrero es decir que anda todo el tiempo escamado desconfiado allá si tú vas para el rancho para Sinaloa la mayoría de las partes conocen esa palabra aquel compa es bien matrero es decir que es desconfiado o acá anda debajo del agua calmado ese viejo eh pues ya llegamos pero no está el señor no, 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 era invisible un churro añor pero acá hay unas personas también hay gente a ver sí, a ver acá está el don el de la don oiga ¿cómo anda? no, para entrevistarlo ¿cómo se llama? dos preguntas don Alberto venimos con el compa Catrin oye ahí vamos ahí salimos oiga esta colonia ¿cuántos años tiene? según 500 años es antes que Monterrey 500 años está para contarlo la mejor más porque supuestamente es primero que el Estado ¿usted cuánto tiempo tiene viviendo acá? yo aquí nací tengo 65 años ¿en serio? ¿75 años tiene usted? 65 y se ve más joven y se ve más joven todavía se ve plebe todavía se ve plebe todavía este oiga el ambiente aquí como ahorita hay muchas razas pero es por el día de la cantar por el festivo por el festivo normalmente normalmente cuando un día entre semana que está todo tranquilo ¿hay mucho movimiento de la gente? no no de hecho le podría decir yo que es el lugar más tranquilo del municipio García es el lugar más tranquilo mejor clima y menos problemático o sea que la convivencia entre los vecinos es algo bien de hecho aquí en la colonia de nosotros no hay muchos vecinos ya todos se fueron atrás otros fallecieron ya que éramos algunos treinta y tantos treinta y tantos se supone se supone que los habitantes de aquí se supone que está registrado que hay como trescientos ochenta y tantos habitantes pero de aquí de rinconada ahorita hay como dos mil y cacho dos mil pero dice que no todos viven aquí no es que ya son ocho colonias ocho o nueve colonias ya nada más no es aquí ya se aledaño a nuestras colonias ah pero más más alejadito de esto no es el mismo es el mismo es el mismo de este pueblo sí no más que están separadas las colonias son por fracciones da de cuenta que fracciones de pueblo fraccionamiento vamos a son chicos son casos chicos pues y la gente de acá de rinconada en qué trabaja toda la mayoría de la gente anda afuera trabajando en la industria otros en la obra de hecho el personal lo sacan puros camiones de personal industriales ya no hay transporte público en la obra de la bañilería y ese rollo carpintería porque aquí a lo que yo vi cuando yo vine llegando yo soy de Sinaloa pues desde lo que yo mire no hay tanto como para Sinaloa el fuerte es la siembra la siembra que siembra tomate que el maíz y para acá yo veo que es un poco el entorno un poco más que se centra en otras cosas de hecho he visto como mil cementeras donde es en cemento machine mira aquí de hecho así como ves hasta ya volteas hasta las carreteras los ríos los ríos todo era sembradío no más que lo dejaron caer ahora cuando el decreto que les dieron chance de los terrenos y cuando se cayó la siembra porque le hicieron más casos a la lana nos estuvieron vendiendo y la siembra la dejaron caer la dejaron se fue se fue entonces ahorita en la actividad pues que quedaron quedaron sin siembra y muy posible que hasta sin dinero no exactamente porque aparte cuando tu siembras una cosa tienes ahí las ganancias y tienes el producto de ahí cerquita de tu casa ahora tienes que mandarlo otra vez y es el doble y si no hay dinero así es son elecciones que toma la gente al fin de cuentas son a lo mejor les perjudica o la ayuda por el rato te ayuda pero después te va a perjudicar y mira bueno yo lo veo de esa manera que los ayudó no los critico los ayudó de cierta manera que pues cuando se había hecho el dinero junto en esa ocasión tuvieron chance de vender no sé cada quien lo que quiso ¿verdad? si pues tendrá te entiendes un billetal tal vez les ganó la emoción y eso fue lo que estaba pasando actualmente los que queramos en cuestión trabajar sin digo trabajar al día pues bueno aquí estamos todavía si pues chambeando lo que tiene que hacer uno al sustento al diario pues al día al día al día como le decía la de enfrente no me sé bien la historia pero como el no ya tiene mucho viviendo aquí él debe saberse la historia de la historia de la hacienda de quien era el dueño y todo eso te voy a decir es igual de vieja que la colonia no si si pues de hecho fueron los primeros pobladores que parece que eran los primeros eran árabes según el diseño entonces yo ya te digo tengo esta edad aquí aquí nací y yo llegué a trabajar ahí cuando todavía estaba en activa la hacienda ya los últimos producciones que hubo que recopiló la hacienda claro cambiando de dueño eran otros recogían el repollo había mucha nogalera las nueces tomates chiles trigo y entonces ya cuando se industrializó Vieda y García que es el municipio como allá no había gente tanta como hay ahora vinieron por la gente del rancho a que fuera a trabajar teníamos que salir a la carretera agarrar el transporte en ese entonces era el montarés Saltillo de Saltillo a Santa Catalina y de Santa Catalina a García otro era la misma línea montarés Saltillo ya una vez andando ya nos pagaban los sábados pero ya andábamos en Santa Catarina que ahí hay frutería hasta ahí parmán y todo ya lo que ocupábamos acá entre la semana pues ya lo traíamos de una vez y andábamos allá y los sin rayados los sin cobrados traíamos de allá que fue pasando que los que tenían tiendas fue disminuyendo la venta y se trono y en sí en sí cuando bueno yo lo he visto porque ya en el rancho en los ranchos la tiendita en los ranchos son un poco más más cara entonces ya cuando la gente baja a la ciudad o una parte donde hay súper donde ya hay rebaja por la cantidad que trae entonces ya gasta un poquito menos entonces es lo que es cierto lo que dice usted que como ya ustedes traían el mandadito para allá entonces ya las tiendas se fueron y se va acabando todo es cierto aquí no más no ha visto un oxxo es lo único que hay los oxos siempre hay de todo si está de la que lado si hay ocho por la carretera a la entrada si así y entonces te hablo de cuestión de fruta vamos en ese entonces pues no había refrigeración el productor le entregaba a un cierto precio bajo yo traía te la vendían a cuatro veces más caro ya necesitabas un kilo de tomate un kilo de chile pues ahí hay pero más que ahora te cuesta tanto x ¿no? me hagan para que me pregunto ¿qué dicen? oiga rumores hay un montón ya ustedes más o menos ya se imaginan ¿es cierto o no? de la de las propiedades ¿qué tienen? que dicen que es de un personaje que sale en la tele ¿no? de Blue Demon dicen no, no es no es verdad no pues ya ve que bueno nosotros hubo una información que nosotros no pues en fulana parte está pero pues no están desde arriba se aventaba la tercera cuerda que era el chavo del amigo y paraba con la mano así tendría algún motivo yo también me he abierto pero ya era la segunda cuerda vamos la asiática no la bisagra ya el salto del té entonces descartamos 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 que sea pues la casa no 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 yo conocía a papá de él se llamaba afortunato allá donde volteas para atrás se ve pasando el tren allá tiene una propiedad pero nomás hasta allí conocí al papá de él y a un hermano del jacinto pero entonces blue demon se vivió acá o sea no aquí sino en rinconada en el pueblo yo no lo vi vivir aquí yo lo que viví era a su papá y a su hermano a él yo no lo vi a lo mejor cuando estaba morrillo va pues si ¿quiere un chorro? a lo mejor es que a lo mejor no lo vio porque no lo conocía sin máscara ah pues si a lo mejor si te cargas la máscara nunca lo vio a conocer creo que era peor oiga no pues muchísimas gracias por atendernos manden un saludo a toda la gente de San Ignacio Sinaloa que les vaya muy bien y saludos a los que nos estén viendo y no se creen de todo lo que les digo pero llévenlo en cuenta muchísimas gracias compa estamos estamos a la orden lo que hace lo que hace una caguama encima esta es la hacienda la que le platicábamos esta perrona imagínate que ese lugar es más viejo que la fundación de Nuevo León de Monterrey tiene un piti puchal de tiempo compa pero bueno a mí se me hace que esa casa a mí se me hace que esa casa lo mejor es porque ya ves que otra gente aquí dijo más o menos aquí pegar la mirada para acá el amigo la quiso con ya para allá a lo mejor pero quien sabe a lo mejor esa no puede ser es raza es que la neta si la gente cuenta que esa casa si fue Blue Demon pero conforme fue pasando el tiempo pues a lo mejor pues ya hay personas que como no sé si para allá se ve aquí se da mucho en colonias nuevas que a lo mejor la gente no compra y va y se posiciona ah bueno también entonces uno no sabe para no para no cagarla pero mejor me dicen no pues mejor no pero mire vamos a hacer una cosa nos vamos a asegurar bien no lo vamos a grabar pero si aseguramos que esa crece es pues le ponemos algo bien ahí para que la gente sepa no yo bien yo digo que si es mira si porque vamos a buscar busca una fotografía donde sale el hijo de Blue Demon y sale ahí y la vamos a la vamos a compartir con la gente bueno ahorita por lo pronto vamos a seguir comiendo los churros y este hay que disfrutar del mercadito a veces que encontramos unas patitas y también bueno aquí no termina esto sino que te voy a llevar te gusta el caldo el caldo pues depende de que se haga pues de que caldo has comido tú así en tu ciudad allá para el rancho el caldo de sopilote es muy bueno es que viene unas latitas así rojas que tiene una águila pintada se llama tecate ese es el caldo de sopilote es muy bueno o sea la cerveja tecate esa es la que me gusta a mí el caldito ya cuando lo haces el caldo de maruchan también es muy bueno el caldo el caldo de batería también de Rayovac no pero que es lo que pruebas más caldo de res caldo de pollo caldo de pollo para Sinaloa se hace el armadillo y eso no ya cuando lo está detajando ya queda desarmadillo platillo exótico platillo exótico en San Ignacio en el rancho en la sierra platillo exótico compa era carne de venado ah pero eso nunca lo he probado en el tiempo de la en marzo abril el caldo de Cauque camarones de río el langostino de agua dulce no sé si lo hayas visto te voy a enseñarme una foto así están los camarones así la tenazota usted la agarra y no es por nada no es por pero cuando lo come usted si está casado o algo no deja dormir a la mujer ah caray filosóo me pasa con la carabina con el tiro arriba esa es la comida exótica bueno yo te voy a llevar a una comida exótica que solamente se nomás hay una persona que lo vende en todo Nuevo León y todo Monterrey es el caldo de rata no me digas eso has probado el venado el armadillo ah no pero eso es un animalito que come un monte ellos también son de monte las ratas del monte son de rata de monte ay dios ay dios dios santo no me dejó como que me encuera el chino amigo usted desde acá de garcía de rinconada de rinconada entonces oiga a ti le gustan los churros si ha probado el caldo eso no no si ha probado el caldo el rato no si ah no si de aquí del señor calvillo de aquí de calvillo con madre nunca lo ha probado mi compadre no de lo que se pierde ah no después que aquí ya no hay pues no si hay pero parece porque no los busca no aquí donde quiera si donde quiera en el monte en el monte si ya viendo eh perdón no no vaya agarrar una ratita de alcantarillo de dos patas no 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 aunque no lo busque yo te busquen a ti aunque acá no pero aquí García si es el ahí con calvillo es el de es el típico caldo de rata si y ese trae como que como medicinal más que nada entonces te lo recomiendan si no si es recomendable porque le voy a dedicado a mi compadre porque ese viene siendo como medicinal si 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 bueno este y ese como de pura hierba bueno las de alcantarilla pues pura mierda pero las de no me diga eso usted diga mi cosa buena que son de de monte a pura hierbita ah bueno bueno hay que asegurarnos que son de monte ¿cuál es el canal? el compa catrin el compa catrin catrin con k el compa catrin el compa catrin en youtube en facebook la página de facebook es el compa catrin con k también igual es para que tenemos una foto con un sobrito ahí no la neta no lo he probado nunca lo he probado pues llévelo a comer ahorita no con k no pues que llévelo ahorita todavía están aquí en ¿cómo se llama? en maravillas en maravillas en maravillas ahí todavía está ahora sí que va a ser un plato de maravillas ay no no sirve una una patota de conejo una piernota de conejo o pollo lo que quieras te pone el conejo sería probado y el pollo también también viene diciendo que no nada más es caldo de rata bueno a él sí le reconoce el caldo de rata con madre bien rico pero también te pone tu piecita de pollo por si no quieres comer también me han de serpiente ah eso sí yo también me la he comido la víbora la víbora está sabrosa la víbora sí ¿zorrillo? el zorrillo no lo he probado no pero es que el zorrillo creo que lo utilizan más como para té o para perfume porque ya que tiene un olor muy padre como para el asma ah no bueno para una para una loción una loción es muy importante la loción andar perfumado a las muchachas se derriten con el zorrillo esa lo usan mucho para decirte machos no ese es para pero juntos así concentrados ese perfume se usa para alejar a las mujeres alejar a las mujeres del mar sí sí vale bien feo los sábados cuando vas al día no trabajamos ya no se acerca a ti vámonos ya no te quitan un cinco ni dos ni dos sí no está bien allí pero sí y la gráfora bueno entonces porque usted me lo recomienda vamos a ir a probar el caldo de rato ya lo dejamos ahí para que se tome el frutzi para que se tome el frutzi el pau pau muchísimas gracias y el pau pau que siga para ahí y se va a poner un pardón para todos aquí de de rinconada claro que sí para la raza que siguen a la compra catrín también ahí simón todos aquí de rinconada y bienvenidos aquí a para el normal para el choco también ánimo ánimo para el normal para el normal eres tú bueno tú padre muchísimas gracias cuando lo vas a subir lo más probable que sea la siguiente semana porque vamos a obrar unos días aquí y para para trabajarlo para trabajar el video para ir viéndolo claro que sí que tengan buen día buena tarde ánimo a la orden ya está ánimo este es el día de la candela ese señor y como que viene pedo también de la iglesia y salió de la iglesia estuvo en un embotellamiento llevo una botellita ahí compa compa ¿qué te llamas? sí, ¿cómo no? pobre el de la cámara pobre que nomás se queda viendo ¿quién es el chulo? no, no, sí pues vamos a sacar de rato ¿qué es el chulo o qué? raza pendiente pendiente porque este video que sigue va a estar en el canal de compa Choco para que vayan a seguirlo porque va a estar bueno a ver si venimos a probar la raza a ver si venimos pero bueno esperemos en sí raza de parte de compa que tienen un fuerte abrazo saludos a la gente de San Ignacio a todo Sinaloa y a todo Monterrey que estamos siendo bien recibidos encantados de la vida y a Roddy güel chuchón compa Choco despídase de la raza muchísimas gracias por ver este video acuérdense que suscríbanse dale like y comenta este es el compa Caterin en los ranchos de Nuevo León ¡ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay!